Las personas de la zona sur que aprobaron el examen práctico de manejo tienen seis meses a partir del momento en que realizaron la prueba para solicitar su licencia de conducir. Luego de ese tiempo, la aprobación pierde validez. Dicho de otra forma, si en seis meses el usuario que pasa la prueba práctica no solicita su licencia de conducir, debe volver a matricular y aplicarla pues el requisito venció. Las autoridades hicieron un llamado a las personas interesadas en obtener la licencia de conducir para que estén atentos a las fechas de caducidad de los distintos documentos que se solicitan, de manera que no desaprovechen su dinero y eviten inconvenientes. Hay plazos que es importante que los usuarios tengan en cuenta. Por ejemplo, los recibos de la matrícula para pruebas teóricas y prácticas tienen un año de validez a partir de la fecha en que fueron cancelados. Luego de este tiempo, vencen y el interesado debe volver a pagar para aplicar la matrícula. El permiso temporal de manejo se extiende por tres meses y el dictamen médico tiene una vigencia de seis meses. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes aclararon que, por el contrario, la aprobación del curso teórico no tiene fecha de vencimiento. El usuario que lo aprueba lo realiza solo una vez en su vida y no debe repetirlo por ninguna circunstancia. Es importante aclarar que existen conductores que deben aplicar antes de renovar su licencia un curso de reeducación vial o recuperación de puntos por acumular más de cuatro puntos por infracciones. Pero esta es una situación distinta a la cual está definida en la Ley 9078. Y es que conducir sin documentos es una de las principales causas de infracciones en nuestra región. Un llamado de atención a todos los conductores en la región sur del país. Un llamado de atención a todos los conductores en la región.